Le voy así. Mire, le llamo de aquí, del concesionario. Sí, dígame. Pues muy buenos días, quisiera hablar con usted. He estado hablando con Fernando, que ha sido el comercial que le ha vendido este coche. Vamos a ver, he tenido una reunión, parece ser que usted compró el coche en diciembre, ¿verdad? Sí. Hace muy poquito. Pues vamos a tener que mirarle el coche. Sí. Sí, me lo va a tener que traer al taller. Yo ya le he dado una orden al jefe de taller para que se ponga usted en contacto con ellos para ver qué día puede llevar el coche. Pero el coche tiene un problema. ¿Usted no ha notado nada? A lo mejor que haya pequeños tirones, puede ser. Correcto. ¿Y a qué es debido? Pues eso es debido. Según nos han informado, viene una partida complicadísima que le ha tocado a usted. Lo siento por tenerle que dar este tipo de noticias. Y habrá que tirar el motor abajo, posiblemente. ¿El motor abajo? Sí. Pues esto va a parar algo, ya se lo digo, porque ese es uno de los problemas que hemos tenido hoy en la reunión. ¿Y yo qué hago para ir a trabajar si yo dependo de mi coche? Pues caballero, tendrá usted que coger el coche de algún familiar o algo, porque esto es una cuestión que, por mucha garantía que usted tenga del vehículo, nosotros no podemos hacer nada. La madre que... ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Pues estamos hablando, le cuento, las piezas creo que no vienen ni de Alemania ni se montan aquí en España, porque son unas piezas de... Es un segmento que tienen que meter dentro del motor, que se les ha olvidado o que no lo han puesto y que no está saliendo bien del resultado. El coche se le puede gripar en cualquier momento porque puede tirar el aceite. La madre que me parió. Lo siento, porque estamos llamando a todos los clientes y es verdad que la gente pues está muy enfadada, pero mire usted... Ya, 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 comprende usted, o sea, ponga a ser nuestra situación. Pues caballero, está el transporte público, ¿se puede usted mover en el transporte público? Ah, no, se ha jodido, claro. ¿Usted sabe dónde trabajo yo, caballero? ¿Usted sabe lo que tengo en el transporte público de mi casa? Dos horas. Pues es que a ver si me entiende, caballero. Nosotros lo que vuelvo a repetirle, todo lo que sea de poder una reclamación de una equivocación no está bien. Y no quiero con esto asustarle, pero el coche, aparte de que tenemos que bajar el motor abajo, el motor hay que tirarlo abajo. Yo con el coche no voy a andar ya. No, no, pero el coche va para cinco o seis meses, ¿eh? ¿Para cinco o seis meses sin coche me van a tener? Sí, 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 pero es que se lo estoy diciendo, que es una pieza que hay que abrir el motor. Pero bueno, esto, 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 no sé, no sé la palabra, no quisiera pasarme. No, 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 pase usted lo que quiera, porque yo soy jefe del departamento y usted, yo acepto aquí, ahora mismito, lo que usted me lance. Pero yo, de tal manera, voy a pedir a consumo y voy a pedir daños y perjuicios porque... Ya, pero está usted amenazando ahora en una cosa... No, 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 amenazando no, o sea, usted, o sea, póngase en mi lugar. O sea, yo luego no puedo estar seis meses cogiendo el transporte público, ¿vale?, y echándome todos los días cuatro horas de transporte público por un problema de ustedes. No es una amenaza, oiga. Ya, pero ya está hablando usted... ¿Ustedes me ponen a mí un coche de sustitución? Que no, que no, que no, vamos a ver, vamos a ver, caballero. Pero si hubiera usted gastado, si hubiera usted gastado 60, 70 mil, 80 mil euros, si le pongo un coche de sustitución, pero para lo que cuesta su coche, oiga, ¿cómo le voy a poner un...? Ah, vale, que depende de lo que cueste el coche, si deja el coche, no deja. Hombre, hombre, vamos a ser un poquito, vamos a ver, caballero. Y luego también, pues yo qué sé, yo le entiendo perfectamente qué tal usted dos horas. ¿La bici cómo la lleva usted para ir en bici? Me parece a mí que esto esté de cachondeo, esto es la cadena dial. O en patinete, tenemos unos patinetes de cadena dial. Esto es de cadena dial, porque usted me suena a mí la voz conocida. ¿Quién, quién, la madre que me parió? Le paso un momentito con el jefe de taller, un momentito. ¿Quién, la madre que me parió? A ver, que a los 60 años se tienen que celebrar en condiciones. La madre que me parió, cómo me la habéis pegado. Antonio, que soy Isidro Montalvo, del programa 3BT de cadena dial. Sí, te he conocido. Un abrazo a todo el programa, que lo hacéis muy bien. Muchísimas gracias. Y a mi sobrina ya la cogeré yo por van. Gracias por tomarte la silla, Antonio, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Chao, 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 chao.